Marco Flores de la banda Jerez fue a su natal Zacatecas para entregar despensas conscientes de que muchas personas han perdido su trabajo en la cuarentena y no solo eso, lanzó un reto a artistas, políticos y empresarios así que vamos a México con Magali Ayala para que nos cuente más. Magali. Así es, se trata de una tarea que comenzó a principios de este mes recorriendo diferentes estados como Oaxaca, Guerrero, Aguascalientes incluso su natal Zacatecas, donde justamente ayer regresó para visitar zonas de escasos recursos y nosotros lo documentamos. Largas filas de gente se formaron en la plaza del municipio de Tepetongo, Zacatecas donde ayer Marco Flores, líder y vocalista de la banda Jerez, les entregó despensas. Está bien pesada, señora. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. Lo que me motivó es ver tanto desempleo que hay ahorita, incluidos nosotros también, que ahorita no hay eventos, no hay trabajo, no hay nada, pero pues hay gente que está peor que nosotros y nosotros mientras podamos vamos a seguir ayudando. Y yo pues me ofrecí a ayudar a Marcos a convocar a la gente de aquí del rancho que de veras necesita una despensa. Y también pues viendo la gente que no trabaja, que vive solita, que está enferma. Don Manuel Rivera fue uno de los beneficiados que le platicó al cantante sus problemas de salud. Va a servir mucho, hay que ir para comer si quieres. Que reto, a que hagas lo mismo que yo. Y lanzamos un reto a los políticos que ayuden a la gente de las comunidades, que ayuden a todo mundo, que ahorita es cuando se ocupa. No hay trabajo, no hay chamba, es muy lamentable lo que está pasando. El reto de entregar alimentos de primera necesidad, como arroz, frijol, aceite, entre otros, que Marco lanzó en redes el pasado 2 de abril, fue replicado por colegas como la adictiva, Alfredo Olivas, La Ventaja, los buitres de Culiacán, así como dueños de comercios y empresas. Hemos sufrido porque pues sin trabajo y sin nada, de dónde agarramos, para seguir sobreviviendo. Y luego con nuestros papás enfermos, pues no puede uno. La tarde cayó, y Marco llevó insumos hasta la casa de una señora de la tercera edad que no puede salir por su condición de salud. Yo no puedo caminar de mi rodilla. Ah, ¿se cayó? No, me duele. Desgaste. ¿Qué desgaste? Desgaste. Porque ellos no contaban con esta ayuda. Esta ayuda fue una verdadera sorpresa para ellos. Porque aquí no escogimos a gente por ninguna razón, más que a la gente que ocupa de la ayuda. Fíjate que el cantante nos comentaba que hasta el momento ha entregado 1.700 despensas y espera entregar 2.500 de aquí a que termine el mes de abril. Gracias, Magali. Gracias, Magali.